En el Día del Mar, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha planteado a Chile el inicio de una nueva etapa con un diálogo que incluye a siete puntos, entre ellos la demanda marítima boliviana, las aguas del Silala, el litio, además de temas migratorios y fronterizos. Hay que recordar que Bolivia no tiene acceso soberano al mar desde el año 1879, lo ha perdido a través de una guerra con Chile. El presidente Luis Arce ha señalado, sin embargo, que este tema es una herida en América Latina y ha dicho que la reivindicación es irrenunciable. Hay que recordar que durante la última década, tanto Bolivia como Chile se han sumergido en un litigio internacional ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Bolivia ha demandado a Chile y ha pedido que la Corte le obligue a negociar con Bolivia este acceso soberano al mar. La Corte ha señalado que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia. El expresidente Luis Arce considera que hay un punto en ese fallo que establece que el tema está pendiente y que tanto Chile como Bolivia tendrían que continuar negociando. Y en ese marco es que ha planteado esta agenda de siete puntos al gobierno chileno. Durante esta jornada se han realizado una serie de actos conmemorativos en Bolivia, entre ellos desfiles, ofrendas florales, así como actos políticos y militares. El expresidente Evo Morales, quien ha sido el que ha demandado a Chile hace una década por el acceso soberano al mar, ha dicho que esta reivindicación es irrenunciable en Bolivia.